Y es tiempo de conocer la información de salud odontológica en CNC Noticias. Amigos de CNC, bienvenidos a Soluciones Odontológicas. Hoy estamos desde Dental Design. Vamos a consultar. Bueno amigos de CNC, un cordial saludo. Les habla el Dr. John López, odontólogo especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar. En este día les vamos a hablar sobre diseño de sonrisa. Vamos a hablar entonces del diseño de sonrisa, los diferentes tipos de diseños de sonrisa que existen. Existen diseños de sonrisa mínimamente invasivos que se pueden realizar con aclaramiento dental, donde el paciente se observa unos cambios a través de unos procesos que se realizan en el consultorio o ya sea unos aclaramientos o blanqueamientos caseros. Existe otro tipo de diseño de sonrisa que es el que se hace con ortodoncia, donde el especialista ubica los dientes en una buena posición dentro del maxilar y la mandíbula y hace que haya una buena función y por ende una buena estética. Existe también otro tipo de diseño de sonrisa que es a través de láminas cerámicas, a través de nombres como carillas o láminas que he llamado lentes también, donde el paciente logra una alta estética. Son unos diseños de sonrisa muy agradables, muy funcionales, siempre y cuando estén bien valorados y bien hechos por la parte científica que es el profesional en esta parte. Existe otro diseño de sonrisa donde intervienen o de más alta complejidad, donde intervienen varios especialistas, donde se requiere coronas, donde se requiere tratamientos de conducto, cirugías a nivel de la encía. Esos tipos de diseños de sonrisa requieren de una complejidad más alta y tiene que ser valorado específicamente por especialista para caso específico del paciente. ¿Cuánto tiempo se demora la cita? Esto es muy variable, puede ser de una a tres citas, depende de cada paciente. ¿Cuánto dura? Depende de los controles y los cuidados que tenga el paciente. ¿Cada cuántos son los controles? Los controles mínimo deben ser cada seis meses. ¿Qué se puede comer? Es mejor evitar al máximo los alimentos que sean muy duros, que pigmenten y las bebidas oscuras. ¿Se desgasta el diente? No necesariamente, en la mayoría de los casos se realizan preparaciones mínimamente invasivas, que pueden ser reversibles. ¿Cuánto vale un diseño de sonrisa? Eso depende de cada paciente, debido a que todos los casos son diferentes. Es necesaria una cita de valoración para poder cotizar el tratamiento, así que los invito a todos a que vengan a Dental Design. Recuerden que la valoración es totalmente gratis. ¡Gracias!